Lo de tú y yo fue como un sueño casi que no nos pasó Te fuiste lejos y me dejaste el corazón Casi parece como que no te importó lo que pasó Ay corazón, bailame así Perrando pegadita Y estamos así Ignorando a esas chicas Que hablan de mí Tú no lo necesitas Y eso me excita Conversamos unas horas En el sillón mordí tu boca Siempre llenas la copa Vino blanco, I'm feeling loca Sexo en un Airbnb Escuchamos a R&B Yo ya estoy extrañándote Quiero caerte al hotel Baby cuando tú te pones loca A mí me sube la nota Estoy un poco rota y algo sola Ay corazón Báilame así Perrando pegadita Y estamos así Ignorando a esas chicas Que hablan de mí Que hablan de mí Tú no lo necesitas Ay cariño Ay cariño Ven en mi corazón Báilame así Perrando pegadita Y estamos así Rompiendo toda la pista Decís que no Que no me necesitas Y eso me excita Estoy pensando que no me lo merecía Fue demasiado bueno cuando estás encima Como animal arañando en mi piel Ey Tú me pedías que te dejo otra vez Ey Yo te juro y se nota Tú y ves mis fotos te tocas Y a mí me encanta molestarte cuando estás en otra Y tus llamadas por la noche a mí me descontrolan Yo te juro y se nota Tú y ves mis fotos te tocas Y yo no dejo de pensarte cuando estoy en otra Recordarme esa noche a ti te descontrolan Ay corazón Báilame así Perrando pegadita Y estamos así Ignorando a esas chicas Que hablan de mí Tú no lo necesitas Ay cariño Tener mi corazón Báilame así Perrando pegadita Y estamos así Rompiendo toda la pista Decís que no Que no me necesitas Y eso me excita Que no me necesitas O Puntos Tenerse No Casi Casi Gracias.